¿Cómo dices que dijiste? El 90% de los problemas son ocasionados por no usar el tono de voz correcto. ¿Ya lo habías escuchado? Esta premisa suena sorprendente, pero en la famosa película Hits, Especialista en Seducción, dice El 60% de la comunicación humana es no verbal, lenguaje corporal. El 30% es tu tono de voz. Eso significa que el 90% de lo que estás diciendo no está viniendo de lo que dices. Esto revela dónde radica la importancia de lo que comunicamos. No es lo que dices, sino cómo lo dices lo que realmente comunica. El tono de voz marca la diferencia y es que desde la infancia nos enseñaron en las primarias qué tono usar para hacer una pregunta o una afirmación. Nos pasamos horas y horas ensayando el tono de voz para que nos salieran bien las preguntas. Seguro lo recordaste. Algunos quizás tuvimos problemas con algún profesor en el bachiller cuando cuestionó nuestro tono de voz. O incluso en la actualidad puede que también hayas escuchado a alguien justificándose diciendo No estoy gritando, este es mi tono de voz. El tono de voz nos puede delatar más que lo que decimos y es que basta estar en una conversación para que por el tono de voz descifremos si nuestro interlocutor está triste, alegre, enojado o con miedo. Es una herramienta que en el momento que aprendemos a utilizarla puede ser la llave que te puede abrir muchas puertas. El tono de voz sirve incluso para entender cuando una persona no habla nuestro idioma ya que seríamos capaces de reconocer su estado de ánimo porque las emociones son universales. Si en algún momento alguien hace algún comentario referente a tu tono de voz, te recomiendo que pidas disculpas y trabajes en mejorarlo. Se trata de una herramienta que vale la pena saber manejar. Yo soy Alfredo Rasura y usa tu tono de voz con sentido común.